El defensa mexicano Carlos Salcedo se unirá a su compatriota Marco Fabián para jugar en el Eintracht Frankfurt para la temporada 2017-2018 de la Liga de Alemania. El titán jugará un año cedido con el Eintracht, que llegó a un acuerdo con Chivas de Guadalajara para que el jalisciense continúe con su aventura en el fútbol europeo, luego que en la pasada campaña jugó a préstamo con la Fiorentina de Italia. Concentrado con el tricolor para encarar la Copa FIFA Confederación en Rusia 2017, Salcedo Hernández se dijo encantado con este nuevo reto en su trayectoria y espera responder a las expectativas en el balompié germano. Notimex.